Los gobiernos de Canarias y de España han alcanzado un acuerdo para implantar la limitación en los precios de los billetes de avión en una de las rutas entre las islas y la península con la intención de frenar la subida de tarifas, sobre todo en periodos vacacionales. No se persigue una intervención del mercado, sino simplemente tomar medidas para que esos elementos que se están produciendo a lo largo del año no se produzcan. Justo cuando se llegue a esa época del año, al verano y a las navidades, se pondría un límite en el precio del billete. Para ello se declarará una obligación de servicio público que ha generado muchas dudas entre los expertos. A lo mejor eso lo que provoca es que al final hay una reducción en la oferta de servicios aéreos y haya o menos compañías aéreas que estén interesadas en volar esas rutas o sean las mismas pero se reduzcan la oferta y haya menos vuelos. Una experiencia piloto que se aplicará durante un año a partir del próximo mes de junio.